Mi nombre es Guillermo Arce y soy cofundador de REVA, un equipo de cuatro personas. Cada uno tiene su función en el equipo, juega para el equipo. Ese es uno de nuestros valores más importantes. REVA es la idea más común de todo el universo, reservar canchas online. Nosotros en la facultad, armando un fútbol más bien porque no salió, pero lo queríamos hacer, no sabíamos dónde llamar, no teníamos horario, no teníamos nada, y bueno, se fundió el fútbol, no llegamos. Entonces, de eso, de esa frustración, nace la idea de llevar a cabo esto. Básicamente es una aplicación gratuita para Android, para iOS, que te permite buscar las canchas que querés, armar un equipo, reservar con tu equipo y jugar. Entonces, lógicamente tuvimos un montón de problemas. Más o menos en noviembre teníamos el arco a disposición, pero faltaba algo. Por suerte aparece Coa y nos ayuda a no errar el gol. Durante el proceso de aceleración, específicamente, a ordenarnos como una empresa, a dejar de ser un club de barrio y ordenarnos como una institución. Dentro de eso hay un montón de cosas. Está la parte de contable, de lo legal, está la parte contractual. Hay un montón de cosas que tuvimos que poner en orden. Y nos invitan a una ronda de inversión donde había casatalentos, inversores, que nos ayudaron muchísimo con su mentoría. Logramos que Reba fiche por otro país, que en este caso es Bolivia, también gracias al apoyo de nuestros inversores, o sea, del grupo Seversons y de la red de inversión. Y, bueno, hoy estamos a días de cerrar esto. Una alianza con personas que creemos son lo mejor que le puedo pasar a Reba para Bolivia. Y a días también de fichar por un tercer país, que en este caso es Argentina. Termino la aceleración, no terminó ahí la ayuda de Coa, inclusive sigue hasta hoy, lo cual para mí es fantástico. A mí me pone muy contento que haya gente que apuesta a los emprendimientos. Es difícil y cuesta. Hoy estamos pensando no solamente en Paraguay, queremos llegar a toda Latinoamérica. Queremos ser la plataforma para el deporte amateur en toda Latinoamérica. Una startup de Paraguay para el mundo.